Vale. Ahora sí. Tengo la broma de una vez al año no hace daño. Pero no sabía yo que iba a hacer tanto daño. La verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es porque ha cambiado algo, ¿sabes? Porque pienso que algo va bien. ¿Sabes? Que cuando, joder, mi punto más importante, que para mí siempre ha sido el pelo, me da igual. Pero parece que no puedo estar bien. Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Acércate despacio, muy despacio, para que el gato no te destroce. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva, me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Bessie. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Bessie lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos. Pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá a su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición, vimos a Wasif discutir con el gobernador Muhammad Ibn Tahir. ¿Muhamed? ¿Qué raro? Lo vigilaré de cerca. Hará Kalahikán. Vale. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, espera! ¡Ey, espera! ¡Ey, espera! ¡Madre! ¡Vamos! 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 Wirqtamos ... ¡No! 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 ¡No, Never! ¡No! ¡No! Cama niños呢 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aún no, por favor! ¡Aún no! ¡Gracias! ¡Mi fin es muy prematuro! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No estoy listo! Recuerda que todos los productos y objetos revisados deben estar marcados con el sello oficial. No olvidéis comprobar que llevan el sello oficial. ¡No somos tres! ¡Hey! ¡No te pides, mujer! ¡A los rims de basamalle! ¡No te pides! ¡Puedes descargar! ¡No! ¡No te pides! ¡No te pides! ¿Qué pasa con el sello? y vale Bueno, ya aprovecho